es polímeros y el objetivo es explicar las características de los polímeros y cómo estos se van a clasificar. El concepto polímero, hay que desglosarlo para entenderlo, poli significa muchos y meros partes. Estos polímeros, que son muchas partes de ellos, muchas uniones, forman unas estructuras macromoleculares de una masa molecular muy alta, estamos hablando de más de 10.000 unidades, y por esa razón se les van a denominar macromoléculas. Estas macromoléculas van a estar formadas por unidades que van a ser su estructura, unidades más pequeñas que se van a estar repitiendo y que se conocen con el nombre de monómeros. Entonces, un polímero está formado por muchos monómeros. Estos monómeros nosotros los podemos ver de forma individual, pero estos cuando se empiezan a unir van a formar largas cadenas. Cuando forma esta larga cadena, y mucho más que eso, se va a llamar polímero. Y otro dato, que si estos monómeros son todos idénticos, va a ser un homopolímero. Homo significa igual. Tenemos dos tipos de polímeros, los que nos dan la naturaleza, y los polímeros sintéticos, los que han sido creados en un laboratorio. Los polímeros naturales también se conocen como biopolímeros, bio, de biología, de vida, ¿no es cierto?, que se dan en la naturaleza, como por ejemplo, el algodón, la seda, el cauto. ¿Ya? Esos son polímeros naturales. Y también existen otros polímeros naturales, los cuales nosotros consumimos, que vienen de los vegetales o pueden provenir del animal. Y los polímeros sintéticos que han sido creados por el hombre, eso sí, que generan más basura plástica, contaminante, cuesta mucho degradarlo y no estamos llenando de eso. Sería todo lo que es plástico, como el polietileno, el poliuretano, algunas zapatillas de poliuretano, el rayón, que es un tipo de polímero que se usa para hacer prendas de vestir. Pero estos son de degradación más difícil, por lo tanto, están contaminando. Hay que hacer ese alcance, así que hay que reciclarlos o evitarlos al máximo en la actualidad. Otros polímeros naturales, yo les decía que se encuentran en la naturaleza y que nosotros consumimos, que su nombre general son carbohidratos. Estos carbohidratos, tenemos monómeros de carbohidratos que sería la glucosa y para cada uno de estos, la celulosa, el almidón y el glucógeno, que son los polímeros, tienen una unidad estructural pequeña, que sería el monómero, que se llama glucosa. Pero vamos a ver las diferencias. La celulosa es de origen vegetal. Esa no la podemos consumir, está formada por moléculas de glucosa y se van a unir por enlaces que se llaman glucocídicos. Pero ella se encuentra formando parte de la pared celular de los vegetales, de los árboles. Y el hombre lo está usando como materia prima para la fabricación del papel y algunos tejidos naturales. Esa es la celulosa. El almidón también tiene su origen vegetal. También está formado por monómeros de glucosa, al igual que su enlace es el glucocídico. Pero esta, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en semillas, por ejemplo, las almendras, los frutos, las papas, el arroz y los cereales. Todos ellos son los carbohidratos que nosotros consumimos, pero ¿qué estamos consumiendo de ese carbohidrato? El almidón. Este almidón para el vegetal va a servir como reserva alimenticia y por eso que se almacena en las semillas, en los frutos, en los tubérculos, ¿ya? Porque al vegetal le está sirviendo como reserva alimenticia. Pero si nosotros lo consumimos, también nos está generando un aporte energético. El glucógeno, este ya es de origen animal. También su monómero es la glucosa y su enlace es el glucocídico. Pero este nosotros lo almacenamos. Cuando hay un excedente de glucosa en nuestra sangre y que no pueda haber un excedente, se tiene que almacenar. Cuando se almacena, se va a almacenar en el hígado y en los músculos, pero se almacena como una reserva de energía. Y se va a transformar todas estas moléculas de glucosa unidas en glucógeno. Y ahí vamos a tener la reserva. Eso sí, chiquillos, que si nosotros comemos más carbohidratos de lo habitual, uno va a decir, ¿por qué estoy engordando tanto? ¿Por qué estoy haciendo guatita? ¿O me están saliendo, no es cierto, los rollitos? Si yo casi no como las grasas. Pero estamos consumiendo mucho carbohidrato. Y ya cuando nuestro hígado y nuestros músculos no pueden seguir almacenando la glucosa como glucógeno, se va a almacenar como grasita, como tejido adiposo, que va a costar mucho quemarlo. Y esos son los famosos triglicéridos. Ese es el problema con el alto consumo de carbohidratos. Pero si ustedes se fijan, dos de ellos significan reserva de energía y uno solo sería estructura, como parte estructural, que sería la celulosa. Aquí están sus estructuras químicas, son muy similares. Tenemos que empezar a mirar al detalle para ver en dónde está la diferencia y nosotros podemos ir encontrando diferencias. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia el almidón de la glucosa? Si miramos esta estructura que se va uniendo una tras otra, si ustedes se fijan, CH2OH está hacia arriba, pero en la celulosa está hacia abajo. Y ya eso marca una diferencia y por eso que este es almidón y este es celulosa. El glucógeno también, si lo empezamos a analizar, también vamos a encontrar que tiene diferencias y también está en las posiciones del CH2OH, del grupo OH y de los hidrógenos. Entonces uno empieza a mirar, a mirar la estructura hasta encontrar las diferencias y por eso se parece mucho, pero hay algo que lo va a hacer diferente y va a hacer que uno sea glucógeno, que el otro sea celulosa y que el otro sea almidón. Otros polímeros naturales son las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Las proteínas nosotros las obtenemos de vegetales y de animales. Su unidad estructural pequeña o monómero se llama aminoácidos. Estos aminoácidos se van uniendo a través de enlaces que se llaman peptídicos y forman largas cadenas. Ahora, la proteína tiene varias funciones. Ya puede servir como estructura cuando nosotros tenemos que reparar tejidos o cuando estamos creciendo. También sirve para el transporte, por ejemplo, los glóbulos rojos tienen una proteína que se llama hemoglobina y nos ayuda a transportar los gases respiratorios. Otras forman parte de nuestra inmunología, es decir, cuando generan los anticuerpos y los que están ahí para defendernos, sobre todo en esta época que estamos con el COVID que anda por todos lados. Y por otro lado, enzimática, hay muchos tipos de enzimas, las que ustedes más conocen son las enzimas que participan en el sistema digestivo. Todas ellas son proteínas, pero cada una con su función en específico. Los lípidos, que serían las grasitas, las podemos encontrar de dos formas. Si proviene del vegetal, es el aceite. Y si proviene del animal, es la grasa. Y las ceras son las que hacen las abejitas. Estas ceras, nosotros no las consumimos en la miel porque esta se filtra, por lo tanto nosotros no la estamos consumiendo, pero sí se usa para otros productos. Por ejemplo, la cera que usamos para encerar. Y esta es de origen lipídico. Cuando esta se divide en partes más pequeñas, su monómero son dos, el ácido graso y el glicerol. Entonces, cuando yo divido al lípido en su estructura más pequeña, su monómero se llama ácido graso y glicerol. Estas tienen uniones a través de enlaces y estos enlaces se llaman éster. ¿Dónde encontramos lípidos? En las semillas y en el tejido adiposo. El lípido sirve de reserva energética, que significa que si nosotros comemos lípidos, estos se almacenan. No los uso ahora. Por ejemplo, hoy día con mis frituras no significa que ahora estoy gastando esas grasitas. Las estoy manteniendo como energía de reserva porque lo que yo gasto ahora como energía es el azúcar, la glucosa que consumí. Ese carbohidrato me sirve de energía inmediata. Pero el lípido de energía de reserva. Obviamente que si consumo muchas grasitas, también estas se van a ir acumulando. Y por último, los ácidos nucleicos, que este se encuentra en el núcleo de todas las células, de las células vegetales y también en las células animales, es lo que se conoce como material genético, nuestro ADN. Y también hay otro nucleótido que es el ARN. El ARN es el que va a ayudar al ADN para copiar su información y poder sacarla al citoplasma porque el ADN no va a salir del núcleo. Es una estructura tan grande, tan compleja, que no puede salir del núcleo. Pero el ARN le facilita eso. Hace copias de este mensaje, la lleva al citoplasma y nosotros generamos las proteínas. Que significa que gracias a la información genética, nosotros podemos generar nuestras propias proteínas. Estos nucleótidos, que son los monómeros de un ácido nucleico, se van a unir a través del enlace fosfodiéster. La importancia entonces del ácido nucleico es que contienen la información genética y el ARN es el que va a copiar esa información. Aquí tenemos las estructuras químicas. Si usted se fija, ADN es la más compleja de todas. Está formada por dos hileras y aquí están sus uniones. Si usted mira esta hilera con esta otra hilera, se parece a esta, ¿ya? Hay semejanza, pero sí hay algo de diferencia. La azúcar que usa mi ADN se llama tesoxirribosa. En cambio, la que usa el ARN se llama ribosa. Otra diferencia, se me movió, el ADN usa timina, en cambio el ARN no tiene timina, tiene uracil. Y acá ven las otras cadenas químicas. Aquí tenemos de las proteínas y acá tenemos de los lípidos. Estas son completamente diferentes, por lo tanto la podemos diferenciar. A diferencia de los carbohidratos del glucógeno, del almidón y la celulosa, que son casi idénticas. ¿Cómo podemos clasificar a los polímeros? Hay polímeros con cadena lineal y otra con cadena ramificada. La lineal es cuando se va uniendo un monómero tras otro. Las lineales dejan abierto. Significa que acá yo puedo seguir agregando monómeros y en el otro extremo también puedo seguir agregando monómeros. Y formo cadenas lineales. En el caso de las ramificadas, son ramitas que van saliendo hacia distintas direcciones y podemos ver formas simples de ramificación. Otras como una estrella, las otras como una dendrita y otras que se van entrelazando, entrecruzando entre ellas. ¿Qué diferencia existe entre el polímero ramificado y los polímeros lineales? Por ejemplo, el lineal es blando, moldeable. La estructura lineal. Pero este que es blando y moldeable es aquel que tiene enlaces que son de fuerzas intermoleculares muy débiles. Significa que se pueden separar. Por eso que es blando y moldeable. En cambio, el ramificado tiene una estructura mucho más rígida, pero a su vez frágil, que significa que se puede romper. Pero hay otro polímero lineal que es más duro y más resistente y se debe a que la interacción o la unión que forma entre ellos estas fuerzas intermoleculares son mucho más fuertes comparadas con el otro polímero lineal que era blando y moldeable. O sea, todo tiene que ver según su interacción intermolecular. O sea, cómo se van formando estas interacciones. Si son fuertes o son débiles. Y de eso va a depender su dureza y su resistencia. Según su origen, ya sabíamos que tenemos polímeros naturales. Ahí está una estructura química de cualquier tipo de polímero natural. La diferencia va a estar, ¿no es cierto?, en cómo yo voy acomodando estos carbonos con sus hidrógenos y oxígeno. Y N significa que eso lo voy repitiendo varias veces. Entonces, los naturales son los que derivan de seres vivos como plantas y animales y ahí están los ejemplos. El almidón, el caucho natural, las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos, los lípidos. El sintético o también conocido como artificial es el que creó el hombre en laboratorio o en alguna industria que lo utiliza, ¿no es cierto?, algunas materias primas para poder generar el caucho vulcanizado, el polietileno y el polietileno. Ahí tenemos ejemplos de caucho vulcanizado que es para hacer los neumáticos de los automóviles, de las ruedas de las bicicletas, ¿no es cierto?, que son más resistentes. También están las botas de goma que estas no sirven de mucho porque no permiten la entrada del agua igual que algunas vestimentas de los buzos o los que hacen deportes acuáticos. Eso te protege del agua, no va a pasar a tu cuerpo, tú no vas a andar todo mojado porque ese caucho es impermeable al agua. Están los guantes de caucho y están algunos alambres, ¿no es cierto?, que estarían forrados con caucho. El polietileno son todos los tipos de plásticos que nosotros conocemos. Hay plásticos duros, hay otros plásticos maleables. Entonces, ahí nosotros tenemos que ver si será lineal o será ramificado. El lineal que tenga fuerzas intermoleculares débiles va a ser aquel que pueda generar un polietileno como las bolsas que son completamente maleables o estas cositas que nosotros compramos para poder flotar en el agua que ni eso me sirve a mí, no floto con nada. Y los otros, ¿no es cierto?, que nosotros podemos usar para una terraza, para la casa, para guardar cosas y están todas esas formas de plástico, los tarros y todo eso. Lamentablemente, esto, como no es natural, no es biodegradable y demora mucho en degradarse, por lo tanto, cuando ya nosotros lo botamos, es basura que se va acumulando. Y el poliéster, que tiene otra resistencia, ¿no es cierto?, podemos tener las tinas de nuestra casa, las de ahora son de poliéster, antes usted compraba de hierro, en cambio, las de ahora son de poliéster, pero también con un golpe o algo se pueden trizar. Está todo lo que es de terraza, que está hecho de poliéster, algunos cortavientos que son de poliéster, cuando queremos hacer sombra en el patio en época de verano, algunas lanas, ya no hay mucha lana natural que viene del pelo, ¿no es cierto?, de las ovejitas, sino que ahora tenemos lanas sintéticas y esa lana es de poliéster. Según la composición de sus cadenas, ¿cómo se están uniendo estos monómeros? Tenemos dos tipos, los homopolímeros y los copolímeros. Los homo, homo significa idéntico, igual, significa que cada uno de sus monómeros son todos idénticos y forman largas cadenas, ¿ya? Todas son iguales, como es el caso del caucho, de la celulosa, del PVC. Los copolímeros son los que trabajan de a dos. Si usted se fija por los colores, hay monómeros rojos y monómeros amarillos. Eso significa que está hecho de monómeros distintos, puede ser de propileno y de etileno o blaquelita que hay. Pero, en los copolímeros tenemos otros ejemplos de copolímeros. Por ejemplo, aquellos que se unen al azar. Significa que nos lleva una secuencia exacta. Pueden ir separados cada dos, cada tres, cada uno. Es completamente al azar este copolímero. ¿Ya? El otro se llama copolímero alternado y aquí se lleva una secuencia. Uno y uno, uno y uno, uno y del otro. Ya viene alternado y yo lo voy notando. El copolímero en bloque también va alternado pero en bloques. En este caso de a tres en tres y tenemos un copolímero injertado. ¿Qué significa eso? Tenemos una cadena lineal de monómeros idénticos, por lo tanto es un homopolímero, al cual se le unen estas cadenas y eso se llama copolímero injertado. Entonces, en el copolímero tenemos cuatro tipos distintos, en cambio en el homopolímero es de un tipo siempre y cuando sea el mismo monómero que se está repitiendo todas las veces. Y como resumen entonces, los polímeros tienen diversas clasificaciones según su composición química, según el origen, ya hablamos de los sintéticos, de los naturales, de los homopolímeros y los copolímeros. Esto yo lo iba a ver la clase siguiente, pero por el tema que tengo que priorizar y ahora ya me tocan contenidos de biología, entonces lo vamos a dejar ahí, en stand-by. Si termino de ver el tema de biología, podemos retomar los polímeros, pero aquí igual yo le puse las características, ya, ahí encontré una imagen que me iba dando todas las características de estos otros tipos de polímeros, que hay algunos que se hacen con diferencias de temperatura, que se llaman termoendurecidos, estoy usando temperatura para hacerlo, o termoplásticos, o elastóberos, ¿no es cierto? Ahí están los ejemplos, o los que son plásticos. Entonces, eso, supuestamente, iba a ser la próxima clase, pero como les comento, ya la próxima clase empezamos con biología y empezamos a hablar de cómo nosotros como organismo mantenemos nuestra homeostasia. Eso sería en cuanto al contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!